Con su venia, Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas. El día de hoy, lo que tenemos en esta minuta, es uno de esos trabajos colectivos que reúnen el esfuerzo de muchos legisladores, gente del ámbito educativo externo, autoridades educativas, etc. Es decir, está plasmada en esta legislación a acuerdos mínimos que garantizan el soporte que necesita la educación superior. Es cierto que esta legislación no necesariamente va a garantizar y va a resolver todos los problemas que aquejan la educación superior en México. Sin embargo, me parece que el esfuerzo plasmado en este documento va a garantizar la base para que en un futuro podamos tener mejores condiciones en el desarrollo de la educación superior. Antes de continuar, yo quiero resaltar, como ya lo dijeron algunos de mis compañeros, aquí el trabajo que es en la educación, que fue importante en el manejo de esta construcción, ya que, además de ser, digamos, el legislativo de origen que le tocó redactar, nos dio la participación a muchos legisladores de la Cámara de Diputados para participar en ello. También debo reconocer el trabajo de mi Presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Adela Piña Bernal, que es la que hizo posible que muchas de las peticiones transitaran en discusiones y, a lo mejor, a veces acaloradas, a veces no con buenos términos en que se plasmaran o que terminaran en buen puerto, pero, sin embargo, me parece que garantizó que muchas de las opiniones aquí vertidas se plasmaran en este documento. Quisiera relatar un poco qué es lo que nos ofrece este documento en términos generales. Primero, pues viene a actualizar todo un marco normativo que no teníamos, es decir, la datación del marco jurídico ya teníamos desde el 78, con esta Ley de Coordinación de la Educación Superior, que no hacíamos una ley como esta o un marco jurídico actual. Segundo, me parece que en construcción a lo que los nuevos tiempos reclaman dentro de estas instituciones educativas, me parece que la actualización es adecuada y es pertinente. Tercero, diría yo que, en términos generales, también le abona a que podamos coordinar los esfuerzos y homologar las tipologías de algunas instituciones que estaban desfasadas o no se consideraban dentro del espíritu de la educación superior. Debo decir que hoy tenemos en coordinación normales, tecnológicos y universidades que podrán transitar de manera gradual a esta homologación en términos de lo que se describe como un sistema de educación superior. Cuarto, diría yo, en términos muy efectivos, que lo que también, sin pretender invadir el ámbito de competencia de la educación privada, sí ser más estrictos en el sentido de la otorgación de estos registros de validez oficial de educación para las escuelas de educación privada y tener mayor control en la regulación de la educación que estas instituciones imparten. Y además, estar en coordinación con lo que hoy podemos establecer como un mecanismo de coordinación nacional de la educación superior. Esta parte me parece sumamente relevante. Y por otra parte, también decir que formaliza algunas otras cosas que siempre se han mencionado en el artículo tercero, en la fracción séptima, y que tienen que ver principalmente con la libertad de cátedra, de estudio y de planes de estudio de las universidades, pero que además formaliza en una parte importante lo que señala el espíritu de la autonomía de las universidades para darles eso que ya, digamos, en la realidad ya se les había concedido. Los congresos locales, los congresos de los estados, ya les habían otorgado esta autonomía y lo que estamos haciendo nada más es formalizarlo en el documento y la concesión que les dan en términos de autonomía, pues se refiere específicamente a esas áreas de, digamos, de autogobierno, de hacer libremente sus planes y programas de estudio, etc. En esa parte me parece que formalizamos en esta ley una parte importante de la lucha universitaria en México. Otra parte importante que mencionar es llevar al rango de derecho humano el acceso, el ingreso a la educación superior y en este sentido, sin, digamos, exacerbar este principio, dirámos que vamos a ir transitando de manera paulatina para darle la posibilidad a los estudiantes que van de secundaria a medio superior, de medio superior a educación superior, que puedan tener, no el rechazo a estar en estas aulas, pero lo haremos transitando de manera responsable en la medida en que los recursos lleguen a las universidades y existan mecanismos para dar estos espacios a los estudiantes que requieren de este nivel. Y por último, decir que, bueno, los estados, municipios y la federación en ámbitos de concurrencia se especificará y se definirá cuáles son los ámbitos que pueden ellos tener en el ámbito de financiamiento y en el ámbito de participación para el fortalecimiento de la educación superior en México. Me parece que esta es una buena oportunidad para darle a los mexicanos una ley que, repito, aunque viene con acuerdos mínimos, no son suficientes, pero me parece que estamos sentando las bases de lo que el legislativo le debe ofrecer a México y sobre todo a las universidades de educación superior. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.